a Bárbara Griseño. ¿Cómo están? Muy bien. En mi caso personal, Bárbara, acá en la región de Valparaíso, desde el paro en la mañana, muy nublado al comienzo, pero ahora ya un sol bastante esplendoroso, no digamos que hace calor, pero mucho sol, buen tiempo acá, y agenda muy apretada propia de esos tiempos de campaña. Agendas muy apretadas, así estamos la cosa. Bueno, ayer, ayer partieron, por fin, las tan esperadas franjas políticas. Hay hartas cosas que comentar de eso. De hecho, dicen que fue muy vista, más de un millón trescientas mil personas informan la segunda que vieron la franja. Ahí se quedaron cortos, Bárbara, con cuarenta y dos puntos de sintonía, son casi tres millones de personas. Cada punto de sintonía son setenta mil personas. ¿Y dónde sale ese punto de rating? Lo vi en la segunda. Ah, o sea, ellos mismos hicieron mal el cálculo. Claro. O no saben o se equivocaron, pero cada punto son setenta mil, entonces cuarenta puntos son dos millones ocho, casi tres millones de personas. Y eso me hace reflexionar sobre la importancia de las primarias. Y lo lamentable que es que la unidad constituyente quede fuera de esto. Porque ninguna primaria convencional o ciudadana va a tener la cobertura que tiene la primaria legal. No, ninguna, ninguna. Y con esta franja, obviamente, claro, ninguna. Porque igual son quince minutos a un horario bastante prime. Cuarto para nueve de la noche. ¿A qué hora es la de mediodía o no haya mediodía? Si haya mediodía... Se da turnando. A veces hay... Se da turnando. Fíjate que no estoy seguro. No estoy seguro si es como a las doce y media, o es justo antes de la noticia un cuarto para la una, o un y cuarto. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque el día estuvo en el matinal de Chile Edición y llegamos a la una sin problema. Y yo juraba que el cuarto para la una se terminaba. Capaz que sea toda la noche, entonces. Bueno, hay que averiguar. No, pero iban rotando. Iban rotando. Ahí me habían dicho que iban rotando. A veces AM y a veces PM. Yo entendía que iban rotando, pero no sé a qué hora es la de... A mediodía, un cuarto para la una. Igual no tiene para qué innovar. Así siempre ha sido. Ya, pero tú dices que no fuimos. Hoy día no, claramente. Qué raro. Qué raro. Porque ayer, si ayer fue la noche, debería haber sido ahora. Qué raro. Ya, luego mira. Aquí están buscando en Google, pero salen las constituyentes. Y efectivamente eso fue un cuarto para la nueve y un cuarto para la una. Sí, pues yo me acuerdo que siempre cuando el fin de semana ha estado... Mesa central terminaba antes. Me acuerdo que siempre veía eso. Oigan, ya, pero yéndonos un punto antes de eso, de ese detalle. Vamos a los contenidos. ¿Qué les parecieron lo que vieron? Yo no vi ninguna, así que solamente leí los comentarios. Entonces me interesaría mucho escucharte a ti ya, Joaquín. ¿Qué es lo que vieron de cada una de las franjas? Yo pude ver, porque me perdí ese pedazo, así que después busqué alguna. Pude ver la de los candidatos Boric, Jaue, Briones. Y algo también de candidato Sichel, creo. Cuéntame, porque me llamó la atención lo que dijeron ustedes al inicio. ¿Qué es esto de Briones con Pinochet y sin Pinochet? No, 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 no. Y raro. Mira, es que la franja... Pero no describamelo, porque no... Yo te describo, yo te describo. A mí me tocó, yo estaba viendo partidos de fútbol, Everton con Universidad Católica, y por lo tanto llegué tarde a las franjas y alcancé a ver solamente las de Chile, vamos. Alcancé a ver un pedazo final de Hadwell que decía, venceremos. Yo dije, ya, déjeme hasta ahí nomás. Porque obviamente evocaba algo que usted, Francisco Díaz, también le evoca a las personas de nuestra edad. Exactamente. Pues venceremos. Y después venía la franja de Ignacio Briones y era muy especial. ¡Oh! ¡Uy, lo perdimos! Justo cuando iba a decir... Justo cuando iba a dar los detalles. Se cayó, ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahora está en silencio. Está en silencio, Joaquín. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Oye, es que mira, la escena era en un cementerio, entonces era una escena un tanto lúgubre, y había un ciudadano frente a la tumba que decía Augusto Pinochet Ugarte. ¿Ya? Una tumba. En que salía Augusto Pinochet Ugarte y decían las fechas, que me imagino que son las fechas de nacimiento y de muerte. Y había un ciudadano con una pala desenterrando. ¿Ya? Y... No me acuerdo bien el parlamento, Bárbara tuvo ayuda de mí, pero en el fondo era como que quería desenterrar a Pinochet, pero porque estaba, porque era contra Pinochet. Algo así. ¿Cómo era eso, Bárbara? ¿Te acuerdas tú? Sí, o sea, mira, la idea es contra... Sigo yo el relato, sigo yo el relato, sigo yo el relato. Y después entonces viene otra persona con otra pala que también quiere desenterrarlo, pero uno quiere desenterrarlo, había un, por así decirlo, facho y un... y un tipo anti-Pinochet. ¿Ya? Y de repente ellos estaban en esta pelea de Pinochet, no Pinochet, que si yo quiero desenterrar, no, sí. Pero los dos lo querían desenterrar, empiezan los dos juntos a desenterrarlo. Se meten al mismo hoyo y empiezan a desenterrarlo. Y de repente llega entonces una retroexcavadora. Esa imagen también le evoca a usted un cierto sentimiento, se va a olvidar. Llega una retroexcavadora piloteada por Ignacio Uriones que se pone frente a la tumba y le tira tierra, digamos, y tapa todo. Y dice como en aleja final algo así como que no desenterremos el pasado o algo así, miremos el futuro. Pero... Llega a Priones y dice algo así conduciendo la retroexcavadora, así como que queremos dejar atrás esta lógica como de lado y lado y ya estamos chatos de esto, superemoslo. No sé si es una buena idea, pero menos sé si quedó bien lograda, porque yo vi muchas críticas al final. De lado y lado. Un lado como de renegar, otro lado de tratar de revivir la historia y enterrarla. Otro se sintieron ofendido. Era distinta. Otro se sintieron ofendido. Pero el otro desenterraba el pasado. Desenterraba el pasado para enterrarlo de nuevo. No sé. No sé. Porque hicieron una apuesta muy arriesgada. Y yo creo que no... Por lo que dice la gente parece que no le ha resultado tanto. Ya, ese es Briones. Sitchell dicen que habló como una telenovela del mismo nomás. Sí, él habló. Ahora me acuerdo que la vi bien. Él hizo como una biografía. Yo siempre me he cambiado de partido cuando no estoy de acuerdo. Me he caído y me he levantado. En el fondo me he tenido que cambiar. Conocí a mi papá hace 30 años y me cambié el apellido. O sea, él ha vivido con el propio muchos problemas y los ha podido enfrentar bien. En el fondo él hizo algo como muy biográfico de él. Y que él tendría la fortaleza para enfrentar los desafíos que vienen. Candidato Boric hizo algo... La de Mario Deporte también era medio biográfica. Eso es lo que yo me acuerdo. Yo lo vi en la segunda de uniforme. Claro, hay una imagen... De carabinero. Él repasó como su biografía y en una parte hay una imagen de vestido de carabinero, efectivamente. Claro. Era cuando era edecán ayudante del intendente del Maule. Porque está ahí con todos los símbolos del edecán. Usaba la gorra bien baja de borde. Yo creo que iba aquí a Arturnio con esa gorra. Se le veía la visera muy cerca a los ojos. Exactamente. Bueno, vi también la del candidato Boric. Él hizo una especie como de declaración de principio, así como cómo es el país que sueña desde Magallanes, tal como era esperar su lugar natal. y con hartos rostros, hartos rostros de los emblemáticos que ganaron como alcaldes de este amplio, convencionales, emotivas, y me merecieron. Para alguno de esas fue una de las ganadoras. Y la del alcalde Haube hicieron una canción, una canción con una letra por supuesto arreglada que apelaba al estallido social, a los problemas de la gente, harto puño en alto, harto compañero vencemos. Y esa canción es nueva. Es una canción como un himno, es como un himno de la dignidad, por decirlo de alguna manera, es como vamos a hacer los cambios por la gente que sufre. Pero yo el pedazo que vi, había evocaciones al pasado, eso de venceremos, y también evocaciones al estallido social, porque terminaba la parte que yo vi con una imagen de la Plaza Italia llena de gente, que me imagino en la marcha gigantesca post-18 de octubre. Sí, pero más que evocaciones, de hecho yo vi una crítica, por lo menos al diputado político, diciendo, oye, todos saben que el estallido social no es de nadie, porque de alguna manera cuando uno era en la franja del alcalde Haube podría quedar una sensación así como que él representaba el estallido, como que él lideraba la marcha, algunos se pudieron quedar con esa sensación, quizás. Pero tú sabes que es inteligente lo que ustedes me cuentan, porque acuérdate que la primaria no es la elección universal, y Haube tiene que hablarle a la izquierda. Entonces no es inteligente porque él está hablando. es inteligente porque los que van a votar en la primaria de la izquierda es la izquierda, pues. Sí, pero alto puño de alto. Por lo mismo, por lo mismo. Claro, pero el puño de alto no es transversal en la izquierda. Diría que para la primera vuelta y para la segunda vuelta esa franja no es buena. Claro, pero para la primaria es inteligente. para la primaria, para su gente, para su público. Exactamente, exactamente. A eso me refiero. Es motivante para su público. claro. Claramente era una franja comunista en tono, lenguaje comunista, con símbolos comunistas, o sea, tratando de apuntar a un voto más duro. Es una sensación que me quedé yo, que por supuesto va a ser, me imagino, distinta si es que tuviera que enfrentar una primera vuelta y llegar a un público más amplio. Exacto. Bueno, y cuénteme la de la DIN, que dicen que aparece en todas partes, yo había visto antes en otro lado. ¿Ya? Cuéntanos. Cuéntanos a todos. Bueno, sí, sí. Bueno, primero era una, había dos elementos. Un elemento era el, el presidente con espíritu de alcalde, o sea, el alcalde que está, que está en todas en general, que cuando se necesita, cuando hay un problema, ahí, ahí aparece. ¿Ah? Entonces, y tiene un toque humorista, y tiene un toque, entonces, había, había imágenes del alcalde en muchas situaciones, también había una evocación a la campaña del 99, ¿Ah? En la cercanía con la gente, una persona, un alcalde muy cercano que está cuando se necesita. necesita. Y después, había una especie de tono humorístico, con un spot que dice que la vida, la vida aparece hasta como, hasta abajo de las piedras. Levanta una piedra y le levanta una piedra y le levanta una piedra. Exactamente. A ver, ya, pero está buena. A mí me gusta la del refrigerador. La del refrigerador que no está en la franja, pero lo dieron alguna vez, ¿No? Claro. El compadre que se chorea porque ve a la vin en todos los canales, en todos los matinales, se levanta a buscar una cerveza, abre el refrigerador y ahí está la vin. Ahora, yo debería decir, Francisco Miguel, debería decir, ¿Y Bosnia? Porque usted parece en todos lados también. También o sea. Cierto, claro. Ay, qué genial. Pero ojo, Ladina, la estrategia es para tu público. Sí, sí, está bien, sí, está bien, sí. No, bueno, este es el primer capítulo, si esto va cambiando día a día. Oye, fue. Tengo la curiosidad de saber a qué hora fue el segundo capítulo. Es divertido. Todavía no lo puedo ver igual. Es divertido esta, esta como capacidad de reírte de ti mismo. O sea, la gente se ríe. Incluso, ¿Se acuerdan con esa entrevista donde Joaquín, no entrevista, perdón, en el debate, dijo que había mamás que le decían, oye, llama a mi hijo para que le diga algo. Bueno, Joaquín grabó, Francisco, no sé si tú lo viste, un TikTok. imagínate lo moderno. ¿Cuál joven envuelto en redes sociales? Un TikTok llamando a alguien para que le dejara. Entonces, eso se viralizó por todos lados. A mí me llegaron autos de WhatsApp. Oye, Francisco, y eso tiene 2.200.000 visitas. Ese TikTok. Mira, mira. No, impresionante. Increíble. Increíble. ¿Viste? Impresionante. Eso es mucho punto de rating como diría usted. Así es, pues. Bueno, muy entretenido. Ayer vimos una encuesta, pero hoy día vi la otra de Criteria. Y refuerza mi argumento de ayer con respecto a la otra. Jaue ganándole a Boric, no por mucho. Y Ladín ganándole a Sitchell, no por mucho. Así es, así es, efectivamente. Todas esas encuestas han aparecido como muy peleadas en la primaria. Exactamente. Así que vamos a ver qué pasa. Y va a depender de la participación finalmente, no me acuerdo. Claro, aquí estoy viendo en YouTube que efectivamente ya salió el segundo capítulo. Así que, chuta, no sé en realidad. No sé. No sé la hora. Vamos a ver. Ya. Pero, buena cosa que por lo menos ya empezaron. Oye, y otra pregunta, ¿cuántas franjas graban? Porque esto es del 30 al 15, todos los días. Pero, ¿cuántas graban? Porque en la otra se repetían varias veces. ¿Cómo lo tiene pensado usted? ¿O ustedes pueden repetir? ¿Cómo lo funciona? Del 30 al 14. Ah, dice que el 15. Bueno, no estoy seguro, sí. Puede ser. Sí, el 15 porque conversé con la presidenta del Consejo Nacional de Televisión y ella decía que era hasta el 15. Y en el diario también salía hasta el 15. Ya. No, mira, se graban, por lo menos en mi caso, se graban diferentes piezas, digamos así. Y como que se van armando, algunas se van repitiendo, porque como hay diferentes horarios, ahora almuerzo y en la noche, la idea es que todas pasen por la noche en algún momento. Entonces, después tú las vas cambiando. Entonces, el segundo capítulo distinto primero, el tercer capítulo distinto, pero después se van como mezclando cosas nuevas con capítulos anteriores, digamos. Para que finalmente todo el mundo vea todo. No, y porque además no tendrán que grabar demasiadas cosas y se pierden. Lógico. No, y me imagino y todavía probablemente depende de lo que vaya saliendo en las otras franjas, uno tiene que ir adecuándola y a lo mejor hay que grabar otras cosas todavía. Claro. Aunque esto requiere un cierto tiempo, no es tan así, no es un celular nomás que pongámoslo mañana. Además que se entrega con dos días de anticipación, o tres, estoy seguro, al Consejo Nacional de Televisión. O sea, hoy día, jueves, yo creo que ya se tiene entregada la franja hasta el domingo. Por lo menos hasta el sábado, eso de todas maneras. 72 horas de anticipación. Eso hasta el domingo. Hoy jueves, hoy jueves hay que entregar hasta el domingo, la del domingo. Son 72 horas considerando que si es que hay problemas técnicos, se tiene que devolver para que las arreglen. Ahora, decimos, hay que... Cosa que no otras franjas, yo me acuerdo que se usaba, se usaba. O sea, que alguien entregaba una cinta en blanco y después entonces decía, ah, pucha, me equivoqué, puse una cinta en blanco, la cambio por la verdadera franja y así ganaba 48 horas más. ¿En este caso? Claro. Eso también ocurrió. Claro. Ya, pero finalmente se entrega, como les decía, 72 horas antes si es que hay problemas técnicos. En la primera pasada devolvieron 5 de 6 por temas técnicos, temas de audio que se saturaban, cosas así. Porque recordemos que no hay ningún tipo de filtro de contenidos. Lo único que se revisa es que se ajuste el tiempo, que el sonido esté bien, que la imagen esté de buena calidad. Son puros detalles. Hubo una vez, hubo una vez, una censura, el año 88, en la franja del no. Aunque parece increíble, bueno, estábamos en dictadura, pero hubo una censura a una intervención de un juez, que ya no me acuerdo quién era, güey. Entonces, el entonces Consejo Nacional de Televisión no su equivalente la encontró que era demasiado violenta contra Pinochet y la devolvió. Bueno, pero estábamos en dictadura. Claro, pero por eso que me acordé, me acordé que una vez hubo una censura a los contenidos. De hecho, la mejor demostración que hoy día no hay censura, acuérdense la franja de la lista del pueblo. Que hubo muchos reclamos. Donde se hablaba de matar a Piñera, pues, ¿te acuerdan? Sí. Sí, acuerdo. Sí, lamentable. Pero efectivamente cada uno puede decir lo que quiera. No, y hubo también otras quejas fuertes también contra la lista del pueblo y de hecho ahí tuvieron que modificarlo porque mostraban eso fue terrible en verdad. Yo no sé qué tenían en la cabeza los que lo hicieron. Ponían un audio que circuló en un momento de un niño de Sedame que en alguna circunstancia que se estaba investigando en ese minuto gritaba, aparentemente estaba siendo maltratado, después trataron de aclarar que en realidad había tenido una crisis de descompensación, pero fuera cual fuera la circunstancia era muy terrible, muy dura, y se les ocurre poner ese audio o en el video en la franja, o sea, una locura vulnerando cualquier derecho que uno pudiera llegar a establecer de ese pobre niño, entonces ahí se generaron también muchos reclamos para que lo sacaran. Pero más que por censura o no, es por un tema de respeto, o sea, existe la libertad de expresión pero eso no implica que tú puedas vulnerar los derechos de otra persona, en este caso un derecho del menor que ama. Bueno, vamos a ver cómo siguen las franjas, quiénes son los ganadores en los próximos días o no. Yo lo voy a tratar de ver hoy día completita, a ver, para hacer un comentario más riguroso mañana. Mira, eso, yo también lo voy a tratar de ver hoy día completo, y si no lo voy a tratar de ver en internet. Pero me dijeron que la de Boric fue buena, yo no la vi, pero que partía de las regiones, Magallanes, mirar Chile de sur a norte, tenía una mirada diferente, y estaba muy bien filmada, eso me dijeron. Sí, y era bien emotiva, y como decíamos, él mostraba, hacía una descripción como del Chile que quieren, o de que queremos, o de que quiere la gente, qué cosas deberían mejorar, como una declaración de principio, yo sentí, bueno, vamos a seguir comentando esto en los próximos días, pero... ¿y en lo personal? ¿le puedo contar una cosa en lo personal? Por supuesto. A ver, que hoy día me fui a hacer el test, que hoy día me fui a hacer el test de... ¿de qué? lo perdimos de nuevo. Ya, por mientras, Tepillé, los únicos que no los quieren son los delincuentes, han frustrado más de 54.000 delitos, protegiendo hogares, empresas, niños y ancianos, no sea usted la próxima víctima, protéjese con Tepillé las 24 horas del día, 365 días del año. Tepillé.cl Texpro, líderes en tratamientos de agua, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales, toda la tecnología para su proceso. Más que un producto, una solución. Texpro.cl Envitaclínic, clínicas dermatológicas y terapia celular con 34 años de experiencia, están 100% dedicados a entregar el mejor de los servicios con o sin cuarentena. Atienden, por supuesto, todas las emergencias dermatológicas. También continúan los tratamientos. Contáctese con ellos en el WhatsApp más 569-4085-5194. También los encuentra en VitaClinic.cl. Joaquín. Lo que le estaba diciendo es que el otro día, a propósito probablemente de que yo dije esto de que en el debate de que una mamá me había dicho que llamara a su hijo para que saliera la droga y que le hablara. La Pamela Giles hizo un tuit diciendo que por qué los candidatos presidenciales no se hacían un test antidroga. Y me lo preguntaron en un programa de televisión el domingo, el del Vega de Rodrigo Segunda, que me entrevistó, me puso el tuit de Pamela Giles ahí con una grabación de ella y me dijo si me lo haría. Y yo dije si me lo haría y tuve que cumplir y hoy día en la mañana siete y media en la mañana consultorio a nivel de amnistía que usted conoce también Don Francisco. y ahí entonces el test de vamos a decir el equipo orina el test de orina y para ver si hay marihuana anfetamina cocaína todo ese tipo de cosas todavía no me entregan el resultado pero cumplí y ojalá los demás candidatos presidenciales también se lo hagan. Ahora mientras no sepamos mientras no sepamos el resultado mmm yo no me imagino a la vez marihuanero ¿qué quieren que les diga? La verdad que no intentamos dar ese beneficio de la duda Joaquín Bueno cualquier cosa me avisa nomás y yo la mamá me avisa y yo ya Perfecto Ya nos vamos a pausa Con esta pregunta sí nos vamos a una pausa y volvemos rápido con más poros opuestos Hay un audio que circula en Whatsapp que es muy divertido que es como hola me llamó tu mamá y me dijo que no sé qué yo creo que ¿es fuiste tú? ¿o era alguien que se hacía pasar por ti? No, es ilimitado Elimitado Ya estamos de vuelta seguimos haciendo por los opuestos La Blabarda Arabiceño junto a Francisco Vidal y Joaquín Lavín estábamos comentando lo que había sido la primera jornada de las franjas y hay otro tema que yo les quiero comentar Yo tengo otro también A ver si capaz que es el mismo Oye Yo también otro pero muy corto muy corto que también una cosa nueva en la campaña para mí nunca más había tocado que era esto de transparentar las declaraciones de impuestos Francisco Vidal Así la vi bastante contundente la tuya Es una cosa La de Jaube también hace poquito porque la habían criticado Es una cosa nueva Es una cosa nueva que normalmente era polémica te acuerdas en otros países nosotros veíamos que en Estados Unidos Trump se negó y había hasta recursos judiciales pero en el fondo en Chile no es una exigencia no es una obligación no está así la ley electoral pero la tercera el diario de la tercera nos pidió esto y la entregamos el que no la había entregado fue Jaube pero entiendo que la entregó ahora en la mañana pero no aparece publicada aparece ahora yo vi la noticia que ya la había publicado hace cierto rato ya pero era el último y lo estaban criticando porque no no la había presentado claro pero eso también algo novedoso de esta campaña no sé si me fijé en los números el test de droga y la declaración de impuestos toda la transparencia posible Francisco ¿cuál es el tema que tú querías plantear? Mira es un tema que me interesa mucho que los auditores no escuchan viene la segunda diario centralista y santiaguino una crónica sobre las propuestas de gobierno en materia de recaudación tributaria y viene el tema del impuesto al diésel pero además viene recortado una declaración del presidente de los camioneros hace tres años Juan Araya que yo lo conozco que dice no me vayan un dirigente clásico de los camioneros claro y Juan Araya le dice en el reportaje no doy día de hace tres años dicen no me vayan a tocar el impuesto al diésel entonces lo que quiero reflexionar es como un bien particular se sobrepone al bien común y la política ha fracasado hasta ahora para que predomine el bien común yo creo que puede ser uno de los elementos de la distancia entre la sociedad y la política pero le quiero explicar a los auditores si usted echa un litro de gasolina en su camión perdón en su auto usted paga cuatro UTM por metro cúbico de gasolina si usted le echa a ese mismo auto que ya no es no es gasolinero sino que es diésel paga uno coma cinco UTM por litro o sea en algunos casos vale cuatro UTM si es gasolina y uno coma cinco si es diésel el diésel contamina cuatro veces más por litro que la gasolina y nos llenamos todo el día del tema medioambiental del cambio climático escúcheme bien el diésel cuatro veces más contaminante que la gasolina segundo el costo fiscal de no cobrarle a los que usan diésel lo mismo que se le cobra a los que usamos gasolina es de mil ochocientos millones de dólares al año equivalente al costo fiscal del pilar solidario que beneficia casi a dos millones de pensionados pero además lo que pagan los que usan diésel y particularmente los camioneros que es re poquito ¿no cierto? se le devuelve el ochenta por ciento o sea yo pago por uno coma cinco y además se me devuelve el ochenta por ciento el que paga las cuatro UTM no se le devuelve nada entonces ¿cuál es el problema de la crónica de la segunda? hay solo tres candidatos presidenciales Boric Sichel o Briones y Briones dispuestos a enfrentar este tema y consultado el jefe económico de la BIN Tomás Flores dice que lo van a analizar y consultado el jefe económico de Jaude dice que no quiere líos con los camioneros entonces ¿cómo es la cosa? ningún gobierno ha sido capaz ni el que yo los dos que yo participé tampoco pero lo que hay una cosa nueva pero Francisco una cosa una cosa es que el subsidio efectivamente es así como tú dices pero el que obtiene el subsidio no es solo el camionero sino que en el fondo esto incide sobre los costos de las cargas y todas las cosas que sabemos el costo de los fletes el costo del transporte ahora déjame decirte una cosa ¿el Transantiago usa diésel? ¿lo usa o no? ahí no sé es probable entonces también incide en los precios de los pasajes entonces no es un tema no es un tema menor pero yo creo que al principio es que tú por ejemplo por ejemplo cuando tú cuando tú dices hablas de eliminar la exención al DFL2 por ejemplo obviamente que hoy día esto ya está pasado para la punta porque hay DFL2 de casas de 12.000 UF digamos pero en su concepto original de vivienda por la clase media si tú si tú la eliminas esa exención no solo perjudica a las constructoras sino que perjudica a los que compran esas casas y esos departamentos porque suben de precio entonces en el fondo si yo tuviera si yo tuviera que hacer un ranking de qué exenciones eliminaría primero creo que partiría por las ganancias de capital si yo también yo también en todo caso si pero lo que le quiero lo que quería transmitirle a nuestros auditores es que así un país no se puede construir o sea un sector hiper privilegiado no puede plantearse cuando alguien quiere eliminar ese privilegio decir bueno si me lo eliminan paralizo al país porque los los de la bolsa de comercio Joaquín Lavín te van a decir que va a bajar la bolsa y con todos los efectos que eso tiene al eliminar la exención del pago de impuestos a las ganancias de capital para decirlo en castellano ciudadano auditor significa que desde el año 2002 en mi gobierno del presidente se determinó con un conjunto de requisitos y con la lógica de ampliar el mercado de valores de ampliarlo a más gente se determinó que el que compra una acción y después esa acción la vende y en esa transacción gana plata esa plata que ganó no paga impuestos esa es la exención del impuesto a las transacciones de capital en acciones relevantes ahora en el DFL2 y se habla se habla de una recaudación posible de 800 millones de dólares al año imagínate 800 millones de dólares y en paralelo 600 millones de dólares del costo fiscal de la exención a la construcción entonces en el país que estamos con la cantidad de urgencia con unos programas que cuestan 25 mil millones el de la BIN 30 mil millones de dólares mi candidata Paula Narváez etcétera bueno hay que sacar plata de alguna parte y antes de subir impuestos oye eliminemos estos privilegios pues que obviamente tienen un costo evidente porque si yo le cobro al camionero lo que realmente pagan todos los demás me va a subir la tarifa ya pero yo prefiero eso a una a una exención de esta naturaleza pero es que sabes que Francisco tiene toda la razón y hay que hacer la distinción porque una cosa es que los grupos de interés planteen sus inquietudes planteen los efectos que ellos creen que va a tener como por ejemplo pasa cuando en la bolsa dicen oye en cualquier mercado hoy van a subir los precios se va a generar desabastecimiento o se va a abrir mercado negro o sea etcétera etcétera cada uno tiene su visión pero eso es muy distinto a amenazar con paralizar un país una cosa es mencionar y tratar de convencer con argumentos y otra cosa es amenazar entonces yo creo que los tiempos han cambiado y no sé si la ciudadanía ya está a esta altura dispuesta a permitir un trataje como ese entonces desde ese punto de vista el gobierno de turno debería tener más respaldo ciudadano para decir oye o sea esta cuestión no la vamos a aguantar va a tener que tener carácter el próximo presidente por una cosa como esa mira tanto es así que casi en todos los programas viene la eliminación de las exenciones lo que varía los programas dependiendo del candidato por donde empiezas tú pero pero los seis bueno y además mi candidata Paula Narváez en su programa ayer también llama a eliminar exenciones o sea nunca había ocurrido en Chile que todos los candidatos presidenciales tengan en su programa la eliminación de la exención y eso va a romper el hueso obviamente además las exenciones son hay distintas cifras la última que vi oficial son ocho mil millones de dólares entonces en este tema que yo siempre digo y a mí me retan en mi mundo y le digo infórmense Chile tiene una tasa de impuesto a las empresas alta primera categoría veintisiete puntos tiene una tasa al global complementario alta cuarenta puntos en el máximo el camino está por ahí el camino está por la ilusión la evasión y las exenciones que suman escúchenme auditor suman sin elevar un peso en impuesto treinta mil millones de dólares o sea si Joaquín Ladín eliminara las exenciones no requiere subirle un peso en impuesto a nadie y lo mismo que mi candidata Paula Narváez bueno yo conversé con Tomás pero cualquiera de estas cosas tiene que hacerse con gradualidad Francisco ah no eso sin duda no es de un día para otro y tiene muchos efectos colaterales bueno yo conversé con Tomás Flores que todos saben nuestro compañero Buenas Tardes Mercado pero lo entrevisté en MOL en calidad de economista parte del equipo económico de Joaquín y justamente me llama la atención porque él es el único comando único programa que no está apelando a subir impuestos mientras que todos los demás sí ahora distinto al caso de reducir o eliminar exenciones no es que no esté apelando sino que en el fondo lo deja para el último lugar ah bueno o sea habla siempre de para partir crecimiento económico crecimiento económico aumento del precio del cobre aumento del endeudamiento hasta llegar a un 50% del PIB exenciones y aumento eso es un buen orden también también me dijo revisar muchos programas y otros gastos que se puedan reducir bueno dentro del Estado porque pero frente a estos volúmenes que estamos hablando reducir programa o transferir programa el impacto fiscal es menor que los otros y aquí estamos hablando de una cifra sideral sideral 30 mil millones de dólares que andan dando vuelta y por evasión erupción y exenciones el programa de se podría financiar fíjate bueno y un detalle que no lo sabíamos el otro día cuando comentamos el programa de candidatos briones hoy día conversé con su asesor económico Rafael Berguán son cerca en promedio de 10 mil millones de dólares anuales se acuerdan que habían dicho 7 mil un poco más y no teníamos muy claro ah ya eso es interesante si porque si no era como absurdo o sea como tanta diferencia o sea me estás hablando de un programa de 40 mil millones de dólares él lo dijo en promedio más o menos 10 mil millones de dólares al año y ellos están planteando varias cosas y una que yo no había escuchado nunca en el caso de las minerías más allá del royalty esa discusión ellos dicen hay otro punto en el donde nosotros detectamos que estamos muy por debajo del mundo que es en los permisos las patentes de exploración y ahí nosotros cobramos como una duodécimo de lo que cobran en el resto del mundo y ahí solo con eso ellos dicen que si se cuadriplicara que todavía es mucho menos que en el resto del mundo podrían recaudar 2 mil 500 millones de dólares oye paréntesis muy corto paréntesis muy corto respecto a lo que conversábamos antes que me está acá antes de informar aquí estoy conversando con las personas encargadas de la franja y me dicen que esta franja de 15 días digamos es solo en la noche solo un cuarto para las 9 de la noche ahí estamos viste entonces hoy día un cuarto a las 9 ahí sentada con las cabritas ahí vamos a ver la franja y donde aparece la vinda y creo que hay una excepción hay una excepción me dicen también que es que un día toca un partido de la copa américa me imagino debe ser el viernes que juega Chile mañana mañana Chile Brasil y no sé a qué hora es pero dicen que ese día el canal que transmite la copa américa que entiendo que es canal 13 tiene que dar la franja al final del partido es que imagínense es hacer un día especial porque efectivamente todos van a estar viendo partidos así que la franja después del partido va a ir a interrumpir el partido con una franja como pierde todos los votos pues oye pero a ver Bárbara me interesa algo y a la vinda a Joaquín también tiene que interesarle o sea me vas a decir que el programa de Briones es más más caro que el programa de Hadwe eso es lo que me dijo Rafael Berguán hoy en la mañana en Embol al que quiera le mando el link escríbanme mi Instagram arroba Bárbara Belicenoca y de hecho yo se lo pregunté varias veces porque dije pero cómo porque no me cansaba y después salió con esto que harto es como todo el periodo año a año no me dijo carito no me dio un año ya nunca tan negase se lo pregunté varias veces ¿qué te parece Joaquín Lavín? sí me parece mucha plata hay que ver qué significa eso cómo se calcula eso hay que ver bien esa parte y cómo se financia pero cómo se calcula claro porque o sea estaríamos hablando del programa récord en recaudación palabras mayores o sea hay mucha gente que ha criticado a Hadwe porque son 34 mil millones y sale este otro con 40 mil es que como habían dicho una cifra chica al principio yo creo que había pasado piola o no Fitcher sigue siendo en comillas el programa más barato 7 mil millones de dólares ya pero es que quizás lo mismo porque también teníamos una claro en una de esas terminamos en 28 mil quizás también mira tengo una frase textual que tenía mis compañeros justo programa aviones son 10 mil millones de dólares y un poco sobre eso por año en promedio viste en promedio por año lo dijo varias veces ya ya pero no sé si no sé si van sumando ¿se van sumando? ¿sí? 10 más 10 más 10 más 10 lo que se pueda interpretar como un costo anual más o menos de 10 mil millones de dólares al año ahora quizás ellos tienen contemplado algunas cosas que ya se hacen y que no necesitan más financiamiento porque hablan mucho de mezclar cosas de mezclar programas cosas que no funcionan agruparlas en vez de tener todo picoteado por fuera es como juntarlo o que no todas las cosas parten en el primer año cosa que también puede ocurrir también es posible porque son en un periodo de gobierno entonces hay cosas que no parten al tiro que va a ser un segundo año un tercer año o al final oigan es que no quiero que se nos acabe el programa sin comentar otra cosa que me preocupa respecto a la convención ustedes han visto que han habido hartos roces entre los convencionales el gobierno la instalación con el secretario ejecutivo pero hoy día me llamó mucho la atención conversé con un convencional electo por renovación nacional ¿ya? y fíjense y por eso les quiero mencionar porque viene llama más la atención viniendo de él que es renovación nacional aunque si él bien dice que llegó al partido hace poquito no es un un seguidor duro digamos igual está más representado en ese sector y él se queja y dice que le encuentra toda la razón al pueblo habló con algunas de las cosas que han reclamado que el gobierno y la instalación han firmado montones de contrato con el secretario ejecutivo que les pusieron pero también con temas de la transmisión por ejemplo personas que tienen que mover los cables así lo decía él con sueldos de 2 millones 5 millones o sea incluso más de los que ganan ellos y que hay montones de cosas amarradas desde ahora y que eso es impresentable y se ve feo y bueno de alguna manera pasa por sobre ellos también ahora si ya lo están diciendo desde su mismo sector pucha algo algo está pasando ahí sí pero pero oye Bárbaro está bien habría que ver qué cosa qué es qué pero obviamente que el gobierno tiene que asegurarse de que esta cuestión funcione entonces no puede llegar el primer día a la convención y decir ya entonces ahora contratemos mañana transmisión tiene que estar listo desde antes o sea hay un montón de cosas que tienen que estar funcionando y es y también creo que es obvio que algunas personas probablemente que trabajen van a tener sueldos mayores que los propios convencionales porque es otra es otra cosa uno es un trabajo profesional otro es un trabajo por mientras por un año no son tan comparables las cosas eso es lo que te quiero decir sí pero por lo menos amerita una discusión porque finalmente si hay gente de su mismo sector que lo está criticando bueno entonces algo está pasando en este convencional se llama Luciano Silva bueno estaba en el programa conmigo en Chile Edición ah sí de hecho me dijo ya voy a pelear con Julio César o no sé qué algo así como de broma ya bueno lo dejo planteado lo seguimos conversando mañana porque nos tenemos que ir que tengamos buena tarde hasta mañana ciudadanos hoy día seguimos en Valparaíso que estén muy bien ya está bueno y le queremos dar hoy la bienvenida atentos a Chevron de Petrobras Chevron y su línea de lubricantes premium a miércale otro invitado sí pues Chevron aquí va a estar con nosotros en polos opuestos aprovecho además de darle la bienvenida con tales que su línea de lubricantes premium le entregan un óptimo rendimiento para todo tipo de motor reduce las emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite así que acá tremendo dato con Chevron en Petrobras Ultra UV más que nunca hoy debe cuidar su salud sanitizando sus ambientes pero sí los nocivos efectos de los productos químicos en Ultra UV usan tecnología ultravioleta la forma de esterilización más eficiente contra el COVID usted los puede conocer en Ultra UV punto CL y finalmente sin problemas si usted tiene problemas legales está complicado necesita un abogado bueno acá tiene Carlos Matius que se incorpora como una buena opción gestor y creador también de sinproblema.cl todos los temas de embargo contratos litigio herencias divorcio cualquier problema común y corriente como los que usted podría tener lo puede ver con Carlos Matius en sinproblema.cl ahora sí nos vamos que tengo una súper buena tarde nos encontramos mañana aquí como siempre en Radio El Conquistador en Polo Supuestos chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!